Cuando besé tus labios por primera vez Cambiaste mi vida por completo Contigo aprendí a amar y mucho más Fue demasiado, demasiado amor Cuando me dijiste a mami No me olvidaré jamás De todo lo que vivimos allá En aquel lugar, amor Volverás, volverás No sé que volverás Me cuesta vivir sin ti Siento que tienes la otra mitad ¿Por qué, Bilead? ¿Y por qué me subí tontas de amor? ¿Y si fui yo? Perdóname Todo en la vida pasa Lo siento, comete un error Pero uno es humano y se equivocan Perdóname, eres tú mi realidad Fue demasiado, demasiado amor Cuando me dijiste a mami No me olvidaré jamás De todo lo que vivimos allá En aquel lugar, amor En aquel lugar, amor Volverás 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 T肉 ¡Pero dito! ¡Jesilló! ¡Pobalmamo compadre! Princesita mía, my love Mami, ya lo pega ahí No me olvidaré jamás de todo lo que vivimos allá En aquel lugar, amor, volverás, volverás Sé que volverás, me cuesta vivir sin ti Siento que tienes la otra mitad ¿Por qué pelear y por qué ni tuviste un tanto de amor? Y si fui yo, perdóname ¡Se acabó! ¡Suscríbete al canal!